Vamos a llegar a esta tabla de verdad que ya aparece propuesta. Para empezar, llenamos la columna de P con dos opciones verdaderas y dos falsas. A continuación, llenamos Q con verdadero o falso. Empezamos con la operación entonces, o sea, el condicional entre P y Q. El condicional es falso solamente cuando de una verdad se llega a una falsedad, es decir, aquí. El resto de posibilidades van a ser verdaderas. Seguimos con el bicondicional o doble implicación entre P y Q, el conectivo llamado sí y solo sí. P, sí y solo sí y Q solamente va a ser verdadero cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Es decir, si las dos son verdaderas o las dos son falsas. En esos dos casos nos da verdadero. Por lo tanto, las otras dos son falsas. Y para terminar, debemos hacer la disyunción entre P entonces Q, que es esta columna de aquí, y el bicondicional entre P y Q, es decir, esta de acá. Entonces, la disyunción es falsa solamente cuando las dos son falsas. Entonces, buscamos ese caso, aquí lo encontramos, falso o falso nos da falso. Seguimos, no hay más. Quiere decir que el resto de posibilidades son verdaderas. En este caso, hemos obtenido lo que se llama una indeterminación. Es decir, cuando el resultado final no es ni todo verdadero ni todo falso, sino que aparecen combinadas los valores de verdad.